Hola chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Hoy es un nuevo día de jugar, ¿está bien? Hoy día vamos a hacer trabajos de coordinación Vamos a seguir los trabajos de coordinación Pero para ello, vamos a editar algunos materiales Los materiales que tú vas a conseguir en casa Son materiales muy simples, chicos, miren Papel, lo hice una bolita, mira, son papel reciclado Cualquier papel que tengas en casa Papel, periódico, de revistas También una cinta más que, miren Yo tenía una gruesa, de repente tú tienes una delgada ¿No? De repente tienes de otro color La idea es que con esta cinta nosotros podamos formar este cuadro Observa este cuadro, mira Este cuadro vamos a formar con esta cinta No solo este cuadro, vamos a formar otra figura Pero nos va a ayudar la cinta También te estoy pidiendo bastones Mira, puede ser el palito de la escoba El palito del recogedor Mira, yo conseguí un tubo Un tubo de luz, mira O de agua Igual, mira Tenía en casa y con esto voy a jugar Recuerda Recuerda De repente, si no tengo bastantes papelitos Puedo utilizar materiales que tenga en casa ¿Está bien? Puede ser peluches, pelotitas O puede ser cualquier material Por ejemplo, mira Yo tengo un monedero Voy a jugar con un monedero de repente O tengo mi cargador Mira, mi cargador ya no sirve Y voy a jugar con este cargador ¿Está bien? La idea es que te ingenies Que los materiales que tengas en casa Lo utilices para poder jugar Pero yo no voy a jugar solo Te contaré Yo voy a jugar con un familiar Igual que tú Tú también tienes que jugar con un familiar Puede ser tu papi, tu mami Tus hermanos O de repente tus tíos O de repente tu abuelito O tu abuelito está contigo Y que se divierta junto contigo Mira, yo te voy a presentar ¿Te acuerdas que? Primero jugué con mis sobrinos Ahora voy a jugar con mi hija Ella se llama Naisha Y vamos a ver quién es mejor Si Naisha jugando O yo Vamos a ver Vamos a hacer un reto ¿Quién de los dos vamos a ganar? No te olvides Juguemos Y nos vamos a divertir de esta forma Ahora sí Levántate Levántate y comparte conmigo Este lindo juego Te espero Vamos Hola amigos Ahora sí empezamos a jugar Con las bolitas Con las bolitas Los vamos a lanzar Y debe quedar Dentro del cuadro ¿De dentro? Vamos a ver ¿Quién lo va a hacer? Rodando hacia abajo Vamos ¡Uy! Punto ¡Uy! Nada Vamos de nuevo ¡Uy! Nada Vamos Punto Excelente Vamos Muy bien Excelente Muy bien Y vas a dar Cuatro Vamos 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 Patrinos Paraladala La 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 Flip Mira Vamos La 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 ¡Vamos! ¡Dos, tres, vamos! ¡No, no, no! ¡Al cero! ¡No, no, no! ¡Riva, no! Ya, ahora la regla es que todo va a empezar pegada a la cuarga o para correr más Pega la línea de atrás ¡Ya! ¡Ya! ¡Uno! ¡Ahora! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y tres! Chicando los hombros Te voy a saludar Esa no va as rectangular No va a aparecer No, pero eso no vale No, no que valor Y a veces es como No, eso no vale Vamos versus ¿Vamos 더 Bros? Varias No vale C� Sí, igual Igual No, ya no vale Bueno Este es bueno No, no ¡Gracias! 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 pero no tendrá que hacer me doy cras, cras, cras me doy cras, cras, cras salta, salta mi muñeco salta, salta sin parar no te guardes la panza primero aplasta bien una bolita para que la pueda sonar a correr, a correr porque Chile me pico a correr, a correr porque Chile me pico tienes que estar rápido una más muy bien muy bien todo eso le va a sonar muy bien pero muy bien primero aplaño bien, bien bien, bien ya vamos Vamos. 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 Y su está caliente, chile me pico. A nadar, a nadar, porque chile me pico. A nadar, a nadar, porque chile me pico. Vamos, chile. Muy bien. Vamos, vamos, chile. Vamos, chile. Recorre. Muy bien. Muy bien. Vamos, chile. Chile. Muy bien. Chile. Vamos. Vamos, chile. ah